¡Suscríbete! Esto que escribo y que digo es que pongo en tu oído y en boca de tos Sale de ese nido donde lo olvido hasta de eso olvidó Ahora me he ido cansado del ruido e ir a acelerar el motor Yo sé quién he sido y que a veces puede que fuera porque no el peor Perdido la noche en la capi jodida bañada en drogas y alcohol Cuántas mañanas borracho en el centro no quise que saliera ese sol Gente camino al trabajo y yo todo lo quito sin nadie al timón Falto de todo cariño, cariño, entrevista y maldición No sé por qué, malo de amor, mala cabeza, que hostia se dio, que hostia se dio Ese chaval desde muy joven la calle llamó Solo por el barrio conoce la cancha jugando hasta tarde al balón Y esas carencias en casa al final fueron a más como no Los días de mi vida, no más días de esto de mierda, sin ilusión y alegría Los días de mi vida, los que queden para arriba No eres tu mente, en tu mente hay mentiras Todos los días me tiro sin luz, hasta meter ese gol Así fue mi infancia en el hu, me echaron del cole y mi vida cambió Solo era un niño, pero a ese niño ni vuestro Dios motivó Aquí el problema es de base, la iglesia que sabe de educación La calle, las niñas y el tuto y nuevo mundo se abrió Y conocí lo que luego acabó, siendo mi puto motor Rafa fue mi vida, mi medio y de alguna manera un tutor No iba ni a clase ni a casa, lo que mi pobre madre sufrió La poli llamando a su casa, desde ese día los odio fancops Toda esa mierda de mi familia, a mi en verdad me alejó Como el que más he fallado, no por eso cabrón soy peor Me puedes ganar a todo, pero a corazón no, no, no Los días de mi vida Si hago memoria, sonrío, se logro Los días de mi vida Y es que no nos vivimos de todo Ya que esta vida son dos ¡Suscríbete! Gracias.